el jefe de italia de fórmula 1 ya es historia y por sobre todas las cosas porque sirvió para que Max Verstappen logre el récord absoluto de victorias consecutivas en la fórmula 1 con 10 superando al registro de Sebastian Vettel que había obtenido 9 en 2013 y todo este análisis de esta competencia lo vamos a ver en este vídeo para grande premio en español bienvenidos después de haber igualado hace siete días en el GP de países bajos la marca de nueve victorias en la fórmula 1 a más vertape le alcanzaba llevarse la conquista en este GP de italia para convertirse en el piloto con más triunfos seguidos en la fórmula 1 sin embargo le tomó algo más de la cuenta poder conseguir este hito ya que ferrari cayó muy bien en el circuito de monza logró la pole position con carlos sainz el sábado es un muy buen registro por parte del piloto español que también ya había liderado dos entrenamientos pero también la incógnita pasaba sobre si ferrari iba a mostrar esa velocidad que tenía de la clasificación también traducirla en lo que se refiere al ritmo de carrera y tener una buena administración de neumáticos que le permitiera poder soportar la presión de verstappen que largaba desde el segundo lugar y esa presión se mantuvo a lo largo de 14 vueltas en las que el español de ferrari pudo mantener la punta de la competencia sin embargo el desgaste en los neumáticos traseros de la ferrari sf 23 comenzó a pasar la factura al piloto madrileño que se excedió un poco en un frenaje de la variante 1 del circuito de monza y salió un poco hacia la curva grande con un poco de menos de velocidad la tapen se pudo poner a la par y finalmente llegó a la variante de la roya con el primer puesto de la competencia más atrás charles se mantenía en el tercer puesto con un ritmo un poquito más inferior que el de los punteros y sergio pérez lograba superar en esa misma vuelta a george russell quien había largado cuarto pero que se convirtió justamente en esa nueva posición el piloto mexicano de red bull a partir de ahí verstappen se quedó como puntero se descomenzó a perder el ritmo drásticamente e incluso con las paradas en boxes que todos los pilotos punteros mantuvieron un steam con neumático medio y después un segundo con neumático duro es verdad pero se mostró mucho más consistente en el ritmo de carrera tal o como se preveía la máquina rb19 es una máquina que tiene muy buena administración de neumáticos no así la auto de ferrari que se bien se pudo mantener adelante en las primeras vueltas en base de una buena velocidad de punta también con una buena atracción y también teniendo a verstappen atrás que al tener el aire sucio del auto que provenía de carlos sainz no podía sacar mucho provecho de los sectores lentos que es donde mejor andaba el auto de la escudería austríaca pero bueno ya verstappen era primero a esta altura y el que tenía que trabajar en este momento después las paradas en boxes era sergio pérez que primero superó a charles clerc y está dando unas vueltas más en poder superar finalmente a carlos sainz que quedó finalmente con el tercer puesto fue realmente una carrera muy interesante por parte de ferrari que ha sufrido bastante hace una semana en el circuito de países bajos un circuito muy distinto al de monza rossamburg es una pista muy lenta con alta carga aerodinámica y la ferrari sf-23 se mostró mucho más consistente en el circuito de baja carga como es monza con lo que logró finalmente el tercer puesto de la mano de sainz finalmente bueno bueno a verstappen segundo fue pérez tercero sainz cuarto fue lecler quinto y sexto fueron los mercedes quinto con rossel sexto con hamilton hamilton tuvo una pelea de despenalización de cinco segundos por un toque con oscar piastri pero pudo prevalecer y mantener el sexto puesto por haber tenido una diferencia mayor a cinco segundos con álex salvo que terminó con una muy buena posición con el séptimo lugar con williams que se mostró bastante eficiente en este circuito durante todo el fin de semana y después en un lugar terminó fernando alonso en dos semanas la fórmula 1 retoma su calendario en el gp de singapur si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perder ningún vídeo de grande premio de premio en españa. Un abrazo un abrazo